Y ahora vamos a la entrevista con el otro precandidato de CxL, Américo Treminio, el más nuevo en política de los aspirantes presidenciales. A cuatro meses de las elecciones generales, Daniel Ortega y Rosario Murillo han encarcelado a seis aspirantes a la presidencia. Hizo una contrarreforma a la ley electoral y nombró magistrados del Frente Sandinista para contar los votos. ¿Hay condiciones para ir a elecciones transparentes y competitivas en este momento? En el contexto actual, definitivamente creo que no hay condiciones para ir a elecciones transparentes y competitivas. Es evidente que todavía hay posibilidad para ir a elecciones siempre y cuando todavía se pueda vigilar el voto, por lo menos en las juntas receptoras a través del tendido de los fiscales. Sin embargo, considero yo que esa dinámica de Ortega obedece precisamente a eso, a que la gente piense que no hay posibilidad alguna de ganarle por la vida electoral y por ende, de esa manera, promueve el abstencionismo, promueve la división, porque algunas personas dicen que hay que ir, otras dicen que no hay que ir. Yo pienso que sí, en este momento yo creo que es posible ir a elecciones y me parece a mí que la comunidad internacional todavía no llega a la línea roja. La Iglesia misma, la SENA hace poco, habló de ir a elecciones, ¿verdad? Y me parece importante que los ciudadanos estén conscientes que no tenemos otro mecanismo para salir del régimen. Algunos sectores políticos consideran que participar en estas elecciones sin garantías, es hacerle el juego al régimen de Daniel Ortega. ¿Por qué consideran que se debe ir a elecciones a pesar de la falta de garantías y la falta de observación internacional? Los nicaragüenses estamos en una situación muy compleja entre la espada y la pared. Bueno, si, por ejemplo, Seporel se retira de la contienda mañana, es evidente que el PLC, ALN y los distintos partidos que van a participar, Yatama, por ejemplo, no se van a retirar. Es decir, aquí vamos a tener elecciones en Nicaragua, sí o sí. Entonces, si tenemos un partido, en este caso una alianza, que consideramos representa el sentir de los nicaragüenses que no queremos a Ortega, me parece que entonces, si esa es la única forma en la que podemos luchar, pues tenemos que aprovecharla. Yo no creo que alguien pueda ganar una batalla sentado en su casa. De hecho, mira, yo estaba en las redes siempre oponiéndome y levantando mi voz, y hubo un momento en que me dije, no, yo tengo que hacer más. Y entonces di un paso al frente y dije, yo estoy aquí, señores, y me voy a inscribir, y me inscribí. ¿Cómo se hará la selección del candidato de la Alianza Ciudadana sin las encuestas y debates que se habían planteado inicialmente? En la última reunión que tuvimos con Alianza Ciudadana, yo sugerí que a través de sus medios, como tales, hicieran encuestas para ver un poquito cómo estaba el estado de opinión en cuanto a la percepción que tiene la población sobre los, en este caso sobre Nobel Vidaure, que es el otro candidato, y sobre mi persona. También sugerí que se podía hacer una elección a través de asambleas. Es decir, de hecho, la Alianza va a tener una convención, y yo creo que en esa convención podría ser posible darle unos minutos a cada candidato para que se exprese, y que la gente que nos está viendo en los medios y que vaya conociendo nuestras ideas y nuestra manera de percibir y de sentir y nuestra preocupación por alcanzar la libertad, se decante y elija a uno de los dos candidatos, y por ende tendría no solo el apoyo de todo el partido como tal, sino que sería inmediatamente ratificado legalmente. Me parece que ese sería, en este contexto, el mecanismo más idóneo. ¿Será una selección de dedo o habrá alguna especie de competencia interna? Yo creo que ya estamos en una competencia. De alguna manera es una competencia tácita la que la situación nos ha llevado. Hubo un momento en el que se dijo, se por él ya lo planteó claramente, se cerraban las inscripciones, y por ende los dos precandidatos oficiales éramos Nobel Vidaure y yo. Yo espero, evidentemente, que la Alianza no solo transparente totalmente el proceso, sino que permita que sea un sistema de elección que sea lo suficientemente abierto como para que no vaya a dejar ninguna suerte de suspicacias, porque ya tenemos suficiente presión, ya tenemos los nicaragüenses suficiente incertidumbre como para que gente que está de nuestro lado, pues, de alguna manera no nos coayude a manejar la transparencia. Con el arresto de los candidatos que tenían una opinión más favorable en las encuestas, Ortega prácticamente vetó a los candidatos más competitivos. ¿Por qué considera que a usted se le permitirá competir por la oposición? Yo pienso que esa es una pregunta que habría que hacerle a Ortega como tal. Bueno, desgraciadamente Ortega, pues, controla el destino de todos los nicaragüenses. Yo, desde mi perspectiva, lo que hago es manifestarme como un opositor. He seguido siendo un opositor, estoy en este momento hablando como un opositor, estoy dispuesto a ir a una competencia como un opositor, y es la necesidad de libertad la que me tiene en mí en pie. Ahora, la decisión que Ortega haya tomado es probable que el hecho de que no hayamos sido nosotros dos personas tan conocidas, siendo obviamente Vidaure más conocido que yo porque ha estado más, ha tenido participación en el pasado en la política, pero yo creo que no debemos de ver como un estigma el hecho de que un ciudadano sea desconocido. Yo soy un ciudadano desconocido, pero cualquier ciudadano nicaragüense que se siente aquí va a estar en la misma circunstancia. La pregunta es, ¿Américo tiene las cualidades? ¿Américo tiene las capacidades? ¿Américo tiene la vocación para ser Presidente de la República? ¿Américo tiene la disposición de lucha? Es algo que yo he venido demostrando. Me preparé para un debate, he trabajado en un plan de gobierno que lo tengo en mis manos, y obviamente en gran medida he hecho esta tarea solo, porque yo soy un ciudadano que no tiene un equipo de trabajo, y con un equipo de gente profesional que me está ayudando, y a la cual aprovecho para darle las gracias. La presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, ha dicho que su partido elegirá a un candidato entre los que quedan. En este caso son usted y el doctor Noel Vidaurre. Pero, ¿es suficiente ser el que queda para ganarse la simpatía popular de los nicaragüenses? Esa condición no la creamos nosotros los candidatos. Ojo, ¿verdad? Este fue una maquinación artificiosa de Ortega, en este caso. Nos ha colocado a nosotros en una circunstancia en la que nos ha hecho parecer sospechosos. Sin embargo, creo que la gente puede asistir, por ejemplo, a mis redes y saber que yo tengo años de estarme oponiendo. Y por ende, pues, soy un opositor que me inscribí en otras circunstancias muy distintas y que en todo momento he mantenido mi mismo discurso. Ahora, si Ortega decidió que de alguna manera la gente piense que nosotros, por estar activos, somos sus aliados, pues yo quiero decirle tanto a Ortega como a la población que yo no soy su aliado. Yo soy Américo Treminio, tenga mis propias convicciones y creo firmemente que la población necesita tener, evidentemente, a un representante. Y Ortega siempre va a requerir a alguien para competir. Imagínate si caiera en el rejuego de echar a todo el que va entrando en la contienda como tal. Bueno, me echa preso a mí mañana, pasado mañana echa a Noel, pues entonces ¿con quién va a competir? Obviamente él dijo, tengo que competir con alguien y uno de nosotros dos es, eso no significa que probablemente todavía no estemos expuestos a ser detenidos. Pero parte del proceso de la lucha, parte de alcanzar la libertad, parte de hacer un esfuerzo honesto para que la gente decida y se decante y te elija como su gobernante. En las encuestas realizadas en el mes de mayo, su nombre aparece en último lugar después de nueve precandidatos presidenciales. ¿Cómo podría usted remontar ese desconocimiento en solo tres meses de campaña? Bueno, mira, yo debo reconocerte con toda la honestidad, tanto a vos, Ivette, como a la población, que la tarea es titánica y que es casi un milagro hacerlo. Pero soy un hombre de fe y tengo una convicción firme y creo honestamente que es posible hacerlo. Creo que en la medida en que mi discurso llegue a la gente y la gente comprenda que yo estoy en una disposición real de transformar este país, en esa medida pues la gente me va a ir conociendo. Yo espero que la población me dé una oportunidad y estoy seguro que no voy a defraudar a los nicaragüenses y que si es posible y tengo que recorrer el país a pie, pues lo voy a recorrer, estoy en perfectas condiciones físicas. ¿Se puede hacer campaña bajo estado policial? Hoy no, hoy no. Pero yo siempre insisto de que no podemos ver el momento como una fotografía, como algo totalmente inanimado. Creo que en algún momento Ortega va a tener que flexibilizar para vender un poco la idea de que realmente está haciendo elecciones y por ende pues tendremos que tener algún espacio de participación. Lo que tendremos que hacer es muy creativos para aprovechar cada espacio y hacer un plus esfuerzo para poder hacer una campaña en la medida de que esto sea posible. Si no es posible, pues entonces no tiene ningún sentido, pero en este momento pues yo te estoy contestando lo que pienso hoy. En una encuesta de Sid Gallup realizada el 21 de mayo pasado, es decir, antes del arresto de los seis precandidatos presidenciales, decía que el 80.5% del electorado del FSLN estaba dispuesto a votar, pero solo el 39.4% del electorado opositor saldría a votar. ¿Cómo piensan motivar a la población azul y blanco para que salga a votar bajo este estado de sitio policial? Mira, yo creo que esta no es una situación de motivación como tal. Creo que es un asunto de necesidad. Creo que no surge ser libre. Y creo que este no es un asunto solamente de CxL y de Américo Tremino, este es un asunto de cada ciudadano. Cada ciudadano es responsable también de su propia libertad. Y si yo estoy aquí dándote unas declaraciones y me pongo a caer preso, ¿por qué una persona no va a poder ir a una junta receptora de votos a verificarse? Que eso es muy importante, que la gente vaya a verificarse, ya sea que decidan votar o no, o en su defecto a votar por un ciudadano. De los 10 aspirantes a la presidencia, usted es el más nuevo en la política. ¿Cuál es su experiencia y sus credenciales para gobernar este país? Mira, en términos políticos yo no puedo decirte que soy un hombre experto. Sin embargo, en términos de gerencias, de empresas, tengo mucha experiencia. Tengo 30 años laborando, de los cuales 15 más o menos los trabajé en un área de informática que es mi campo. Trabajé en el área de catastro, en cartografía, geodesia. Trabajé con sistemas de información territorial. Y estuve incluso como microempresario durante 12 años, en los cuales fui emprendedor y tuve algunos negocios y tengo esa experiencia como tal. Yo entiendo que tal vez es evidente que no vamos a encontrar una persona que tenga todos los conocimientos para resolver. Pero sí también tengo el apoyo de mucha gente experta. Y creo que si te rodeas de los mejores hombres y las mejores mujeres de este país, vos podés sacar rápidamente este país adelante. Y sobre todas las cosas, si contás con la venia de la población, si contás con el apoyo de la gente, si la gente se entusiasma. Decían los griegos que estar entusiasmado es estar poseído por un dios. Y hay momentos en los que yo me siento entusiasmado. Como este, por ejemplo. Yo creo que se puede derrotar a Ortega. Hoy creo que se puede derrotar a Ortega si las condiciones para expresarnos mejoran, que creo que tienen que mejorar. ¿Por qué quieres ser presidente? Mira, fíjate que a partir de abril para mí, pues yo estaba obviamente desarrollando mis labores profesionales. Me llenó de un enorme entusiasmo ver lo que estaba sucediendo. Me llenó el corazón de alegría ver a los jóvenes, sobre todas las cosas que de alguna forma habían estado en un silencio bastante obvio, de repente empezara a manifestarse. Y me di cuenta que se había roto un paradigma. Me di cuenta que la gente en Nicaragua, no solo los jóvenes, millones de nicaragüenses, estaban diciendo, no queremos esta clase política. Y por esa razón yo dije, Américo, vos sos un ciudadano que perfectamente podés enfrentar este reto. ¿Por qué no? Y me hice entonces esa propuesta y tengo ese reto como tal. Me gustaría cambiar la vida de la gente. Me gustaría que este país mejorara. Me gustaría que se modernizara. Me gustaría que en lugar de recibir adoctrinamiento, recibiéramos instrucción y educación. Me gustaría que sintiéramos respeto los unos por los otros. Si los jóvenes se integran, en los cuales tengo una fe enorme, te lo digo con todo en esta idea, yo creo que este país lo cambiamos rápidamente y necesitamos una nueva clase política. Necesitamos relevos generacionales que transformen a Nicaragua. Gente más empática, gente más honesta, gente más respetuosa, gente más emprendedora. Para mí eso es como un sueño. Pero estoy aquí ahora y me estás entrevistando en un canal importante y en un medio en el que estoy llegando a miles de personas a las cuales saludo y de las cuales espero. Evidentemente una respuesta y sé que no los voy a decepcionar. ¿Cuál es su agenda política como aspirante a la presidencia? Llevar un programa de gobierno que de alguna manera pueda permitir que hayan oportunidades para todos los nicaragüenses y de esa forma contribuir con un cambio en nuestra sociedad, rompiendo los viejos paradigmas. Es decir, que en los mismos partidos políticos, por ejemplo, los jóvenes sean importantes y sean relevantes y sean tomados en cuenta. Que tengamos una educación de calidad que nos permita, por ejemplo, en virtud de tener maquilas de tela, tener maquilas de tecnología, que nos permita desarrollar sistemas agrarios modernos para los cuales los campesinos o los hijos ya de los campesinos se puedan capacitar y podamos salir de esa agricultura extractiva que destruye básicamente la tierra y podamos pasar a sistemas que nos permitan no solo potenciar nuestra capacidad productiva, sino mejorar nuestro sistema de vida y nuestro medio ambiente. ¿Cómo resolvería los principales problemas que hay en Nicaragua? Mira, yo estoy convencido, Ives, de que vos no vas a mejorar los problemas que hay en el país si vos no mejoras la institucionalidad. Evidentemente que toda la institucionalidad de nuestro país está copada, toda está, digamos, de alguna forma contaminada por una filosofía que apunta al clientelismo, que apunta a la dependencia, que apunta a la obediencia, sobre todo a las cosas, a la obediencia ciega de las ideologías. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es descontaminarnos de este asunto político. Tenemos que olvidarnos de sandinistas, de liberales, de conservadores y tenemos que empezar a ser nicaragüenses. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo y tenemos que potenciar esa capacidad que tenemos de producir aprovechando nuestros recursos y tenemos que entender que en Nicaragua somos todos, que no necesitamos esas diferencias como tales. Está bien que la gente sea del partido que lo desee, incluso yo creo que debería de existir la suscripción popular, que deberían obviamente de poder votar los que están en el extranjero, ya que obviamente se lo merecen, pues tienen una enorme contribución al país y de cualquier caso siempre son nicaragüenses. Pero creo que es la forma de hacerlo, si nos quitamos ese estigma de que somos esto o somos aquello. Tenemos que dejar de ser sandinistas, tenemos que dejar de ser liberales, tenemos que dejar de ser conservadores y tenemos que aprender a ser productivos, tenemos que aprender a ser hermanos, tenemos que aprender a ser tolerantes. Sobre todas las cosas, tenemos que aprender a tener orgullo de ser nicaragüenses. Si llegase a ganar la presidencia, ¿cómo desmantelaría el poder de la dictadura, el control que tiene el Frente Sandinista en todas las instituciones del Estado y también el poder económico de este partido? Es evidente que es una tarea titánica que parece imposible, pero fíjate qué curioso, porque vos me estás haciendo esa pregunta y me estás diciendo a mí cómo lo haría yo, pero en realidad eso, ¿sabes quién lo puede hacer? El votante. ¿Y sabes por qué lo puede hacer el votante? Porque es solo a través de la Asamblea con una mayoría calificada que podés desmantelar todo el sistema. Y para ello es evidente que necesitas una mayoría calificada de diputados. Por ende, la gente tiene que votar, tiene que elegir un solo candidato. Parte de la estrategia de Ortega lo que hace a través de partidos que ya sabemos y que conocemos en este caso, como el caso del PLC, lo voy a mencionar, no tengo ningún problema, o el ENE o el APRE o todas las otras fuerzas que de ninguna forma están siendo en este momento asediadas, porque es evidente que tienen una suerte de acuerdo, nadie puede negar eso. Todas estas fuerzas se están viendo beneficiadas como tal y la gente puede que atomice el voto en esa dirección. La gente tiene que entender dónde están los opositores y en esa dirección orientar su fuerza, porque es en esa medida que vamos a tener los 57 o los más de 70 diputados que requerimos para transformar completamente este país. Si nosotros tenemos una mayoría calificada, nosotros podemos convertir este país en un país próspero, en un país donde se respeten totalmente los derechos humanos, en un país donde el andamiaje legal sustente a las empresas y les permite competir equitativamente, en un país donde nos podamos respetar, donde se pueda reducir la delincuencia, donde haya igualdad porque cada quien tiene un espacio, en un país con oportunidad para todos. Gracias. 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 Gracias.